Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana ha sido San Valentín, así que vamos a hablar un poquito de romance. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana ha sido San Valentín, así que hoy me apetecía un poquito traeros algunas recomendaciones románticas, pero distintas. Hoy quería hablaros de algunas novelas que tienen romance, que cuentan historias románticas, pero que aportan algo distinto a las típicas novelas románticas que estamos acostumbrados a leer y que estamos hartos de leer y que muchas veces es verdad que viajan un poco a los mismos lugares comunes. Espero que os gusten las recomendaciones, son libros que a mí me gustaron bastante y algunos de ellos creo que no los he mencionado demasiado aquí en el canal. El primer libro del que me gustaría hablaros es Hojas de Dalera de Victoria Álvarez. Victoria Álvarez para mí es una experta en crear tramas de acción, de misterio y mezclarlas con tramas románticas, aportando algo nuevo al típico romance y dándole un poquito más de emoción y este libro es una prueba de ello. Es la primera novela que publicó, está ambientada en el 1890, finales del 1800 en Londres y nos va a contar la historia de Annabelle Lovelace, que es una famosísima medium. La verdad es que tiene una trama de misterio genial en torno a la figura de Jack el estripador y luego la trama de romance, es un romance paranormal precioso que va a hacer que se os salte la lagrimilla. A mí casi me hizo llorar, no es fácil que yo llore con los libros, pero la verdad es que este libro prácticamente lo consiguió y es una recomendación que os hago que me gustó muchísimo en su momento. Conoceréis quizás a Victoria Álvarez por novelas más actuales, pero esta es su primera novela publicada y merece muchísimo la pena. El siguiente libro del que me gustaría hablaros hoy es La Pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. Es el libro que inspiró la película El secreto de sus ojos, que está protagonizada por Ricardo Darín y que es una auténtica maravilla. Y al igual que en el libro anterior, este libro, esta historia, entremezcla muy bien una trama de thriller muy interesante que está ambientada en Argentina entre los años 60 y 70 y una trama de amor preciosa. Si habéis visto la película, no me negaréis que no es una trama de amor preciosa. Está rodada con unos planos, con una delicadeza, está también entretejido todo. Yo creo que este libro es un libro que le puede gustar a todo el mundo porque habla de muchas cosas, tiene un desenlace muy bueno, la trama de thriller es genial. Luego, lo que es el contexto histórico en Argentina en los años 70 está también muy bien y nos va a contar la historia de un hombre que trabaja de funcionario en un juzgado y un día tiene que ir al levantamiento de un cadáver de una mujer que ha sido asesinada. Y el libro nos va a contar la historia de este crimen, de cómo a este hombre le afectó la muerte de esta mujer y aquel caso concretamente y el desenlace del mismo. Y creo que es un libro que aúna un montón de temas interesantes y que le puede encantar a todo el mundo. El siguiente libro del que me gustaría hablaros ha sido una de mis últimas lecturas, ha sido Proyecto Bruno de Ana González Duque, que se publicó precisamente el día de San Valentín. Yo tuve el placer de leerlo el fin de semana pasado y me encantó. Nos va a contar, es una historia de romance juvenil, muy entretenida, muy recomendable si tenéis jóvenes en casa, que nos va a contar la historia de Ed y de Elena y de cómo se enamoran de Bruno, que es un alumno nuevo que llega un día a clase y pues ellos se quedan prendados de él. Es una novela escrita con un gusto maravilloso, que yo siempre digo de Ana que sus personajes destilan amor, creo que hay personajes muy diversos y muy distintos que tienen que tener visibilidad, se tiene que hablar de ellos en la literatura y que tienen que tener cabida y de verdad, o sea, es una novela preciosa, muy entretenida, que se lee en una tarde y a mí me ha recordado mucho a las novelas de Rainbow Rowell, se lo dije a ella, digo, perdóname la comparación, pero me ha recordado muchísimo a ese estilo de novelas. Hay una historia de amor muy bonita, no os voy a contar mucho porque es cortito y sería haceros spoiler y destriparoslo, pero hay una historia de amor muy bonita que se va cocinando un poco a fuego lento y de verdad, conocer a estos personajes merece muchísimo la pena y os va a encantar. Hablando de Rainbow Rowell, me gustaría recomendaros también la novela Moriré besando a Simon Snow o Carry On, creo que es el título en inglés. Es una novela con la que tuve mis más y mis menos, pero que me gustó muchísimo. Nos va a contar la historia de amor, bueno, no nos va a contar la historia de amor, es una novela fantástica, es una novela fantástica que parodia un poco las novelas fantásticas que estamos hartos de leer, es una parodia de la saga Harry Potter y es un poco el fanfic que Kat, que es la protagonista de Fangel, escribe en ese libro. Entonces, es una novela que la verdad es que es entretenidísima porque ya os digo, es una parodia de las novelas de fantasía, es una parodia de Harry Potter que nos va a contar cómo Simon, que es el elegido, está todo el tiempo en el libro contando que él es el elegido y él es el que tiene que luchar contra el insidioso Hudru, que es el malo de toda esta historia, se forma en un colegio de magia y hechicería al igual que Harry Potter y su enemigo natural acabará enamorándose de él y acabarán estableciendo una relación maravillosa. A mí la verdad es que me gustó muchísimo porque es algo de nuevo, es una relación LGTB muy diferente a la que estamos hartos de ver en todas las novelas y que mezcla muy bien una trama de fantasía con partes muy entretenidas y muy divertidas que te hacen reír y con una trama amorosa que me gustó muchísimo porque es que los personajes son adorables, ver un poco cómo se van descubriendo ellos mismos, cómo luchan contra sus sentimientos, cómo al final los enemigos se acaban enamorando el uno del otro, la verdad es que fue una novela que me hizo pasar unos ratos maravillosos y que os recomiendo muchísimo. Otra novela de la que me gustaría hablaros también es Bailando para de Gas, esta novela me encantó, me la leí en autobús de Cádiz a Madrid o de Madrid a Cádiz, no recuerdo muy bien y la verdad es que fue un libro que me entretuvo muchísimo, es muy cortito, se lee en unas horas y si os va un poco las historias que hablen sobre cuadros, sobre pintura, esta historia os va a encantar y os va a gustar. Es la historia de cómo Edgar de Gas se inspiró en las bailarinas para pintar sus famosos cuadros, de las bailarinas precisamente, y la relación que establece con una de ellas que le sirve de modelo para sus cuadros. Me gustó muchísimo porque la historia de ellos dos, la relación de ellos dos, se mantiene en vilo durante toda la trama y eso está muy bien, es un poco la típica relación de que sí que no. No es romance romance, no sé si meterla directamente romance romance, pero la historia entre el pintor y la bailarina es maravillosa, ya os digo, os mantiene en vilo durante toda la trama y es un libro que me pareció muy delicado, muy bonito y súper entretenido. Otro libro que me gustaría recomendaros también es Alguien como tú, de Elizabeth Benavent, es la primera parte de la trilogía Mi Elección, y aunque creo que esta trilogía desbarró un poquito a partir del segundo libro, creo que el primer libro está muy bien porque aporta una visión del amor completamente distinta y una visión de la pareja completamente distinta, porque los protagonistas en este caso no son una pareja, sino un trío. Y me gustó muchísimo esa idea y como tú al final acabas leyendo y acabas viendo lo normal, vas viendo como ella se va enamorando de los dos, vas viendo como ellos se enamoran de ella, como los tres se acaban complementando en todos los planos, tanto en la vida cotidiana, como en el trabajo, como en el sexo, y la verdad es que la primera parte me gustó mucho porque era algo muy distinto y me pareció una idea de partida muy muy buena. Es verdad que creo que al final va un poco desbarrando y creo que no eran necesarios tres libros y que con un libro únicamente hubiera bastado, pero la verdad es que es una historia que me gustó muchísimo porque aparte, por encima de ella y del amor que le tienen a ella, tú ves como ellos dos, como los dos amigos, se quieren y se complementan también y son fundamentales el uno para el otro y como ella entra un poco también a romper esa amistad y ese equilibrio que tenía. Fue un libro que la verdad el primero me gustó muchísimo, es Elizabeth Benavent, tiene altas dosis de sexo, ya sabéis que sus libros son altamente eróticos y si no os gusta demasiado ese tipo de literatura quizás os aburra, pero la verdad es que a mí es una autora que me encanta y es un libro que me gustó muchísimo. Y el último libro que me gustaría recomendaros hoy es Prohibido de Tabitha Suzuma, creo que se llama la autora. Es un libro que me gustó, pero que hay que leer con la mente abierta, nos va a contar la historia de dos hermanos mayores que hacen un poco como de padres en un hogar que está desestructurado y de cómo esa relación al final acabará haciendo que ellos dos se enamoren. Es un libro que hay que leer con la mente abierta, a mí me gustó bastante, la verdad. Es una historia dura, es una historia complicada, pero creo que aporta una visión también distinta del amor y que aporta algo nuevo al típico romance. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios vuestras recomendaciones y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.